Hola amigos, ¿tenéis móvil? Seguro que cuando se os moja o se os estropea es una faena. Hoy vamos a aprender a hacer una funda impermeable. Necesitamos un recipiente con agua, dos globos y un móvil. Cogemos un globo y lo vamos a inflar. Ahora el móvil lo ponemos, apretamos y desinflamos el globo. ¡Suscríbete al canal! Después hacemos un nudo con las dos boquillas. Y lo metemos en el agua. Esplanamos un poco. Y quitamos todo. ¡Suscríbete al canal! ¿Veis? ¿No se ha mojado? Bueno, ya hemos aprendido cómo hacer una funda para nuestro móvil por si cae un chaparrón. Nos vemos aquí en Génica TV. Como parece que va a haber una tormenta, voy a intentar hacer una forma para mí.